Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos adelante con esta nueva temporada de un vídeo para un código de avería, una anomalía de nuestra caldera. En este caso vamos a hablar del cuadro Comfort de Roca o de Basis Roca y de cómo este cuadro Comfort, recordad que es común a diferentes modelos de calderas. Si hacemos memoria, para acceder al menú de este cuadro de averías, bueno, pues teníamos que pulsar las dos teclitas de más y menos durante 5 segundos y ahí nos sale la avería, que es el código de lo que está sucediendo a la caldera. Y recordad siempre que los códigos son orientativos, ¿vale amigos? En este caso, pues hacemos esa maniobra y nos sale el código 02. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, esto alude a que no tenemos suficiente presión. Recordamos que en frío la caldera debe de tener 1,5 bares. ¿Y qué puede estar sucediendo? Bueno, pues tenemos ahí un... puede ser, que es lo que decimos, son diferentes ideas, que haya una fuguita y se nos está bajando la presión. También puede ser, también, además de una fuga en la instalación, en la misma caldera. Pues siempre buscamos, sustituimos juntas y marchando. Si las podemos poner de teflón mejor, que esas duran más. ¿Qué puede estar pasando también? La misma válvula de seguridad. Sabéis que está tarada a un máximo de 3 bares. Puede ser que el mollecito, pues ya no nos actúe bien y ahora, pues se nos está bajando la presión porque nos está agoteando por ahí. No llega al límite de los 3 bares, sino que por debajo ya nos está agoteando. Bueno, pues nos va a faltar la presión y el sensor enseguida nos lo va a acusar y nos va a salir el problema en el cuadro. El mismo sensor de presión puede ser que esté fallando, sustituir el sensor de presión o incluso el mismo cuadro, nos sale ese código y ahora resulta que todo está correcto. El mismo cuadro ya me encontré en más de una ocasión que con este código, la misma placa del cuadro de control, pues estaba fallando. Sustituir y marchando. Bueno, amigos, pues este era el código que queríamos decir en esta ocasión. En código 02, en cuadro confort, falta de presión. Chao.